Alberto Levos ha pedido hoy una audiencia con Cristina Fernández, la Presidenta de la República Argentina. ¿Y para hablar de qué? De impunidad. De impunidad. Y de las cosas que están sucediendo, minuto a minuto aquí en Tucumán, con una investigación que parece tomar un curso de acción. Vamos a decir que las comunidades, en este caso Tucumán, Tucumán donde vivimos, donde nacimos y seguramente muchos vamos a dejar los huesos, a morir aquí, bien pueden acostumbrarse a carencias, no es bueno. Ahora, acostumbrarse a la impunidad, a vivir en la impunidad, es terrible, es terrible. Y es como que se adormeció parte de la brava conciencia de los tucumanos en distintos momentos de estos últimos años. Y acá está Alberto Levos, ante la realidad y empujando una vez más esta investigación que parece tener algunas consecuencias visibles después de tantos años. Una más. Este señor ha ocupado un cargo relevante en el gobierno de Alperovich. Ha sido el subjefe de la policía de Tucumán. Nicolás Barrera. Ahora es un detenido. ¿Por qué? Por supuesto encubrimiento de la muerte de Paulina Levos. Junto a él también fue detenido Rubén Brito, el comisario Rubén Brito. A la sazón, una persona importante también en el esquema policial que armó Alperovich. Rubén Brito era el encargado de la zona, es decir, de la regional norte. Recordemos, una vez más, por si fuese Menester, que más allá de las circunstancias de la muerte de Paulina Levos, todo lo que pasó después está ensombrecido de sospecha. Todo lo que pasó después. La actuación de estos policías, la actuación del fiscal, de los fiscales que intervinieron antes de la actual, la actuación del gobierno, como miró para otro lado, la escapada del Ministerio de Seguridad del busista Pablo Baillo, o Pablo Baillo, y cómo estas personas que tuvieron que ver con el manejo de la información crucial de los primeros días después de la muerte de Paulina Levos, fueron encontrando con chavo importante en el gobierno de Alperovich. No recibieron con digno castigo, fueron premiados. Recordemos que este señor, hasta un minuto antes de estar detenido, Anita, era asesor del Ministerio de la Seguridad, no de otro planeta, del mismo gobierno de Alperovich. ¿Cómo es que dormimos? ¿Cómo es que vivimos compartiendo la impunidad? Es un buen momento para reflexionar, para pensar. ¿En quién? En la impunidad. Una más. Desde algún lugar Paulina Levos reclama, reclama que se aclare la circunstancia de su muerte. Y es un gran momento para que todos pensemos, para que ese hombre que muchas veces marchó en soledad, clamando justicia por el supuesto asesinato de su hija, buscando la verdad, hoy está quizás más cerca de que todos conozcamos qué pasó. Por eso es un buen momento para pensar, como seres humanos, y lógicamente como tucumanos, ¿dónde estuvimos durante todos estos años? ¿Y dónde estuvo nuestro corazón mientras este padre clamaba por justicia? A todos aquellos medios, colegas, a la justicia, a los que pasaron por la Plaza Independencia todos los martes, viendo las marchas del Evo sin que le importe un carajo, es un buen momento para pensar, para reflexionar y para corregir, porque todos nos equivocamos. Es un buen momento para ponerse a la altura espiritual de un caso como este y de cualquier caso de impunidad. Es un buen momento para decir, no quiero vivir con impunidad, no quiero una provincia donde el que las hace no las paga. Desde algún lugar, la imagen de esta chica, Paulina Levos, que inclusive pasó a la picota de los acusados, como se hace siempre en este país, investiguemos la víctima, a ver qué hacía, en qué andaba. Poco tiene que ver, lo importante es si la mataron y si la han asesinado, quién fue. Así que, digo yo, permítanme, por ahí estoy un poco pesado, Anita, ¿no? No, por favor. Pero nos demos toda una oportunidad nueva esta noche de actuar distinto, de no ser indiferentes, de no ser complacientes con el poder de turno. Nos demos hoy una oportunidad. No importa el pasado, en este caso, para quienes no estuvieron a la altura de la circunstancia. Importa justicia, importa saber si fueron encubridores y si hubo un crimen y quién permitió el encubrimiento. Y vamos a desearle mucha suerte al fiscal Diego López Ávila, que está llevando adelante esta causa. Y vamos a poner varias veces la foto del fiscal Albaca, porque es una de las vergüenzas más grandes de la historia del Palacio de Tribunales de Tucumán, el fiscal Albaca, aquel que adormeció siete años una causa, como el fiscal anterior, que fue sorprendido chupando las medias en la casa del gobernador. Todo esto, todo esto, ya está, ya pasó. Mañana a la mañana, si se encuentran con Levos, le van a decir, hermano, estoy con vos, o van a mirar para otro lado. Van a ir a ver partidos de hockey, o van a acompañar alguna vez a un padre que dio miles de vueltas a la Plaza Independencia, queriendo saber cómo murió su hija. Eso es todo. Nos podemos acostumbrar a algunas carencias. Lo grave es que nos hemos acostumbrado a convivir con la impunidad y lo que es peor, que no nos importe. Ojalá que estas palabras sirvan para quienes olvidaron olvidaron el rigor de la información, olvidaron la administración de la justicia, olvidaron las autolimitaciones del poder para honrar a la verdad. Nada más. Hoy se llama Paulina Levos. No es el único caso en Tucumán, ¿eh? Y bien que lo sabemos. Vamos.